¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? ¿Qué es el Consejo de Administración de la Cooperativa de Alta Gracia? Por eso nos acompaña la Policía Nacional, nos acompaña la Autoridad Metropolitana del Transporte AMET y nos acompaña el Cuerpo de la Defensa Civil para ayudarnos a garantizar que no haya ningún tipo de accidente por parte de los conductores porque vamos a transitar por pista. La autopista es una vía de alta velocidad pero con la disciplina que tenemos, con el orden que garanteza la autoridad pública, vamos a hacer la cosa bien. La comunidad se enartese también cuando tenemos acompañándonos al Instituto Regulador de las Cooperativas, que es el IDECOP le damos un fuerte aplauso a la delegación del IDECOP, que como Instituto Regulador de parte del Estado también está siendo presente a compartir con nosotros esta actividad de cierre del medio del cooperativismo. ¡Adelante soldados altagracianos! ¡A caminar en orden, en armonía, con disciplina y con calidad! ¡El cooperativismo es solución! ¡Muchas gracias! ...y calidad mundial. Cooperativa de Alta Gracia tiene sus oficinas en Navarrete, en la Plaza Rosarna donde pueden hacerse socios y disfrutar de más de 15 servicios en horario corrido y los martes a las 7 de la noche en el Club Juan Pablo Duarte Cooperativa de Alta Gracia, caminando por tu salud y ofreciéndote todo tipo de préstamos con más de 15 servicios. Cooperativa de Alta Gracia, protegiendo la salud, el medio ambiente, los deportes y el arte y la cultura y espera en este diciembre del 7 al 11 la Feria Naviogar para que obtenga todos los cementos médicos inmuebles para otorgar. Recuerda, el cooperativismo es solución. La salud, el medio ambiente, los deportes y el arte y la cultura. Caminata por la Salud Cooperativa de Altagracia. Haz ejercicios, practica un deporte para ayudarte a tener un cuerpo saludable. Caminata por la Salud Cooperativa de Altagracia. Saludando el pueblo de Navarrete, un pueblo de gentes humildes y personas laboriosas. Caminata por la Salud Cooperativa de Altagracia. Una cooperativa que trabaja por la comunidad con responsabilidad social y calidad mundial. Cooperativa de Altagracia. Tiene sus oficinas en Navarrete, en la Plaza de Salud, donde pueden hacerse su vida.